Hola mi gente, que tal? Bienvenidos a esta secuencia Sábado con tu artista, donde acá vamos a conocer no solamente que es de tu artista, sino todo lo que pasa alrededor de él, esperemos que sea de tu agrado y que nos apoyes con un like y sigue compartiendo la página, ya que se estará transmitiendo todos los días sábados y hoy día, hoy día sábado, un artista especial, a quien tenemos el honor de presentar y esperemos que le reciben con un fuerte aplauso al gran Chiclayano, bravo Hola que tal mi linda gente de Trujillo, para mi es un placer primeramente agradecer a Dios por las oportunidades que nos brinda, por el trabajo, por la salud que nos brinda Dios agradecer también a mi amigo Alexander Moreno por la primera entrevista en tu programa Sábados con tu artista especial con Chiclayano La Cumbia de Barrio con sabor Claro, hoy día gracias a Dios, después de la pandemia que hemos pasado, seguimos con vida, hoy día tenemos el gran honor de estar con un gran amigo, ¿no? Chiclayano, cumbia de barrio El number one Chúpate la plata, el nombre que patenta las frases en todos los grupos que ahorita salen ¿Cómo es tu frase? Mencióneme tu frase favorita que mencioné El chúpate la plata, el con sabor, achín ¿Y cuándo lo vas a patentar eso? Ya está patentado, igual que cumbia de barrio también, cumbia de barrio ya está patentado Mi nombre es José Manuel, Chiclayano a mucha honra y Trujillano de corazón Y amigo Chiclayano, ¿de qué parte naciste tú? ¿De qué ciudad eres? Bueno, yo soy de la ciudad de Chiclayo, especialmente del pueblo joven Cerropón El pueblo joven Cerropón, el pueblo que me vio nacer, Chiclayo es la ciudad que me vio nacer y crecer, ¿no? Muy bien, Chiclayo Todos pensábamos que tú eras de Trujillo No, Chiclayano, ¿qué vas a ser de Chiclayo? ¿De Trujillo? No, como digo yo Desmienta a la gente, desmiente Yo soy Chiclayano a mucha honra, pero Trujillano de corazón Hoy día es el primer programa que quiero que hoy día sea mi padrino también a la vez Pero eso lo vamos a hacer más adelante Claro, claro Vamos a ver, empezando contigo Dice que tú eres el patita de conejo, el de la buena suerte Claro, el número uno El número uno El número uno En todo, en todo Muy bien Ahora dime tú, mira, ya sabemos que eres de Chiclayo Aunque yo sé que Chiclayo ha ido Chiclayo antiguo, Chiclayo nuevo, creo que se divide, ¿no? No, 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 es Chiclayo y JLO Nada más, cada uno son distintos diferentes Piensa que yo te viven a Chiclayo Claro, no, Chiclayo y JLO Nada más Dime, Chiclayano, ¿qué edad tienes actualmente? Actualmente, actualmente tengo 25 años cumplido 25 años cumplido Soy Ariano, Ariano Soy del mes de, ah, bueno, el mes de, abril El mes de abril 25 años, mira Así estamos Así estamos Y geladito todavía 25 años Ahora lo que queremos saber ¿En qué grupo empezaste tú? Bueno, yo comencé en la ciudad de Lima En Chacapol y la Nueva Imagen Junto a su señora, la señora Yesenia Comenzamos con Chacapol y la Nueva Imagen, ¿no? Luego pasé a la nueva cumbia Y luego ya me hice solista ya en la ciudad de Lima Y actualmente me encuentro acá radicando en la ciudad de Trujillo Mira, nosotros, bueno, yo que médico también Vimos un video de la parte de Lima Donde tú, cuando te hicieron, cuando, que cante Chiclayano Vimos un video donde tú recién te levantabas Que estaban, que te ayudaban ¿Qué pasó? Ah, claro, recién había, tenía horas de haber salido del hospital Llegaba a un, me habían hecho amistades de mi barrio Me habían hecho una despedida Porque yo iba a Chiclayo a descansar Viajaba en avión a descansar a Chiclayo O sea, a tener mi reposo, recuperarme, pues no Para poder vuelta, regresar a Lima Claro, porque ahí vemos ese tema que hasta ahorita Hasta la vez suena El Miss Lágrimas Cántate un poquitito Lágrimas y amor en mi alma Brotarán en mi corazón Wow, wow, wow Se digo, ese tema hasta el día de hoy se escucha increíble Es un boom, es un boom, es un boom Y hablando de boom La gente de Argentina, la gente de Chile, la gente de España, la gente de Italia Nosotros tenemos seguidores en la parte de Chile, Argentina Gracias por compartir todos los likes Que los videos que subimos Chiclayano tan De Xiomara Producciones A los number one también Los number one Claro, nosotros nos dedicamos Tampoco, tampoco Apoyamos a todos los artistas crujillanos Eso es lo bueno que tenemos Mira Chiclayano Nosotros Vimos un tema en cada sitio que tú te presentas De los privados o de los eventos sociales ¿Con qué tema arrancas tú? Bueno, con el tema que arrancamos ahorita actualmente Estamos arrancando con el senderito Senderito El nuevo tema de Chiclayano en toda la Juvia Barre con sabor Gracias a los arreglos de mi amigo Mendoza Record El mix senderito Ya lo escuchas y lo bailas Gracias a Semana Producciones Hablando eso, saludos para mi amigo Mendoza Record Que él siempre me manda un mensaje por pasar Mendoza Record La gente sacando el origancho La gente de Lima Ahí está, saludos para ellos Te digo, no O sea, me refiero El tema Que te abrió las puertas El tema Que es bandera para ti Acá el tema bandera es el lágrimas El tema bandera Pero ya después viene El Donde Andarás Que también acá fue un boom El tema Donde Andarás Que la gente linda A la gente de Trujillo le encanta Esos dos temas Big Lágrima y Donde Andarás El tema boom Y Chiclayano Dime acá en Trujillo ¿En qué local de bailes sociales Es más frecuente? Bueno, en el Mr. Ceviche Estamos en la Tía Cata En el rincón de la Tía Cata En Florencia y Mora Estamos en el Serrano Acá por el lado del bosque Llegamos a Fútbol Bar Por el lado del centro Llegamos a Mr. Ceviche Y este domingo Este domingo Entramos a Ceviche Lero Manda, manda tu cherry ¿Por qué? Después de mucho tiempo Entramos a Ceviche Lero Después de mucho tiempo A Ceviche Lero Junto a Antonio Centella Junto a Antonio Y su grupo Centella La gente queda invitada Este lunes 11 Este lunes 11 Y por la noche Exclusivo ya Nos vamos a Fútbol Bar Feliz cumpleaños Jan Carlos Eventos Cerramos con brocha de oro Nuestro domingo Y lunes somos Ponceña Y lunes somos Ponceña Se abrió Ponceña Se abrió Ponceña Después de muchas cosas Seguimos en Ponceña Resto Bar Vamos a guerrear este lunes En Ponceña Resto Bar Manda Porque este video Te cuento Este video sale este sábado Claro Y este sábado Estamos en el cumpleaños Mi gran amigo Darwin Padilla La gente de Florencia y Mora Estamos en el cumpleaños Mi gran amigo Darwin Padilla Claro En lo que no sabe Que vamos a estar presentes Ahí grabando Ahí estamos presentes También estamos presentes Con mi gran amigo Siobarita Máximo Te digo Vamos compartiendo La tradición en vivo Claro Amigo chiclayano Y no solamente Cada intro giro te presentas Que parte te presentas El día de ayer El día de ayer Estuvimos con toda la linda gente De Cajamarca Bailamos y gozamos Junto a Antonio Centella En el rico Cajamarca Fuimos a Chimbote Vamos a Chiclayo Vamos a Lambalieje Nos vamos Rumbo a Buenos Aires Argentina En el mes de marzo Vamos y volvemos A Buenos Aires Argentina Gracias a Taller Producción Y la promotora Que si cumple Y la única promotora Que llena los eventos En Argentina Encontró los artistas Trujillanos ¿Qué? Taller Producción Es la promotora Que si cumple Ya lo vamos a llamar Ya vamos por allá Vamos por allá En marzo Vamos a Buenos Aires Argentina La linda gente De Santiago de Chile La gente de Italia La gente de España Que baila y goza Con Chiclayan Y toda la cumbre Va a reposar Y no viajas solo Viajas con todo Vamos con la delantera Vamos con la delantera Y posiblemente Este año Dios quiera Ya vamos con todo Con todo el marco De Chiclayan Y toda la cumbre Va a reposar Bueno y vemos siempre Vemos siempre Que Chiclayan Cambia de vestuario ¿A qué se le ve? ¿Te vemos un día con un? Tenemos que andar fresco Tenemos que andar Distinto a todos ¿No? Distinto a todos Un día había una portada Que salía de vaquero Y la borra Y la borra Ahí está Ahí está Tenemos toda la Tenemos los roperos Llendo de De las vestimentas De Chiclayan De la cumbre de barrio Con sabor O sea Claro Sobre los Sobre los ternos Que yo uso Sobre los blazers Que yo uso Ya es Eso va Inteligencia mía Y yo ya voy Y le digo al sastre Mira Es que yo quiero esto Yo quiero el otro Yo quiero el este Y le explico Como es O sea No quiere quedarte Y tienes reloj Y hacer tu moda Tuya Tu tendencia Una tendencia Ser original 100% Al 100% Porque hoy día Te vemos de rock Mañana te vemos de rosado Y así te vemos De todo De todo Y no te sorprendas Que se viene La nueva temporada De Chiclayano Verano 2023 La ropa misma De Chiclayano Por una inteligencia mía Como bordado Tranquilos Tranquilos Que se viene La tendencia Chiclayano 2023 Verano 2023 O sea La gente va a querer vestir Así como Chiclayano O sea gente Mis seguidores Chiclayano No solamente Quiere quedarse Así Quiere renovar O sea que decir Que si abrimos ahorita Tu closet de ropa Uff Te encontramos Uff Te encuentras Desde zapatillas Gorras Bermudas Pantalones Sacos Blazers Y todo es De Chiclayano No 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 De Chiclayano Papá lindo Ya O sea que Tú no Estoy metado Con los cangels No Prefiero pagar El efectivo Ya Porque después De eso De que te regalan Un polo Quieren que toque Como cinco horas Ay 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 No Eso es lo que queríamos llegar Muy bien Claro Ayuda De que me Un poco con el precio Tienes consideración Claro Y dime Tu ropa acá ¿Tú adquieres Todo lo que tú dices Acá en Trujillo O tienes que viajar A otro parque Ah no Sobre los ternos O de repente De España De París De Argentina Sobre los ternos Sobre los ternos Si los trabajo acá Mimo en Trujillo Tengo Sobre el calzado Que uso Los moccasines Los trabajo acá en Trujillo Se trabajan acá en Trujillo Es el producto Trujillano O sea mayormente Los calzados De El Porvenir Un saludo Para la gente De El Porvenir La gente La reina El rey del El Porvenir Los reyes En El Calzado No digo Chitladía No mira Y cada Mayormente Nos topamos En los eventos 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 No se va a populares No, no es eso Sino que Más tranquilo Trabajar en privados En privados Más tranquilos Más seguridad Tú sabes Que ahorita Mira hasta promotores Matan en los eventos Entonces da lugar Que a veces Corre uno riesgo Mal trabajo Pero sí Saliendo fuera De contexto Que no queremos llegar Te digo ¿Qué temas te pide La gente De la fiesta? Bueno La gente Ya cuando está Mariadita Ya cuando está Picadita Y hay que ensuciarse Ya le piden Full don de andaradas Hay gente Que está un poco triste ¿No? Decepcionada del amor Me piden el Perdóname El mix Perdóname Y la Claro El plato bandera ¿No? Que es lágrimas Que lo pide Como 50 veces En el tema Este tema Digamos Te lo repiten Dos, tres, cuatro veces Y ahora el tema Que está dando que hablar El senderito Que está dando que hablar ¿No? A la gente le está gustando Gracias a Dios Lo bueno que Lo bueno que tú quieres Salir de un Tienes un tema Otro tema Las cosas Que llegas a tu público Tenemos que andar activos Pero si no ¿De dónde comemos? Eso es lo que se quiere Y dime Tienes varios temas De esos ¿Cuáles temas? ¿Cuál tienes video? ¿Dios? Tengo el mix Perdóname Que lo grabé En Buenos Aires, Argentina Junto a Betito Silva Betito Silva Ahora vamos En Buenos Aires, Argentina El mix Perdóname Que lo encuentro En YouTube El mix Perdóname De Chiclellano Lo grabamos Luego tengo El Pídeme la Luna Que lo grabamos Con mi gran amigo Alex Ávila La gente de Creadores Claro Para que la gente Que no sepa Los Creadores Consumar Corrupciones Esa es una empresa Es una sola idea Es una sola idea Es una sola idea Una sola idea Una sola idea Una sola idea Es una sola idea Ahora sí es Grabamos el mix Que puede hacer Eso sí fue Con una cámara De nosotros mismos ¿Cuál? ¿Cuál? No fue Una cámara Con un alfo Grabamos el mix Que puedo hacer Y con un alfo Lo grabamos ¿No? Con un alfo Lo grabamos Y ese tema Tiene un montón De reproducciones Me sacó En ese tiempo tú estabas con tu delantera, mencioname tu delantera a todos, estaba con mi delantera, con Piero, Bombita que sigue conmigo, salud pa' Bombita, salud pa' Bombita, pa' mi compadre Bombita, Edgar Santos, Cristian, Cristian, te dejamos con la delantera de cinco integrantes, no tantos cantantes, tanta juventud que ha pasado por Cumbia de Barrio, y que ahorita, gracias a Dios, están trabajando uno por cincuino, otros que están trabajando, que van por diferentes rumbo, las cosas que iniciamos, la gente que es, lo importante es que salgan bien del grupo, que salgan bien del grupo para que después, más adelante, no haya problemas, no haya represalias, y todo eso, ¿no? O sea, tú eres como un Augusto Ferrano, yo lo descubrí, no, bueno, no descarta de eso, bueno, yo les doy el toque, y a veces depende de ellos, de lo que ellos sigan, ¿no? Claro, claro, y ahora mira, también, en cada presentación, te vemos buena, 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 buen sonido, buena modulación, claro, detrás de quién, porque nosotros también, no solamente tú cantas, son varias personas que están atrás tuyos también, como los chivinos cargando los, los instrumentos, México, somos, nosotros somos una familia musical, somos un grupo que conforma Chicleano y Cumbia de Barrio, yo sin ellos no podría seguir adelante, no tengo, mi sonidista, Manuel, el sonido swing de Cuba, yo siempre trabajo, cualquier evento que voy, tengo que ir con mi sonidista, si no, no salgo, un saludo para, sonido swing de Cuba, internacional, sonido swing de Cuba, internacional, lo máximo, mis cantantes, mis coristas, y mi percusión, tengo mi gran amigo, Elmer, que se encarga de las luces, porque yo ofrejo un show con luces, Claro, ese sí vemos en todos tus conciertos, un show con luces, un show con luces, mi gente, cada vez que yo grabo a Chicleano, me ahogo el humo, me ahogo el humo, hay gente que le usa, hay gente que no le usa, pero igual, no, la cosa es que el contrato me lo sacan con gama de humo, ahora, y eso que has eliminado tu arco de luces, ya, sí, 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 es que lo que pasa es que a veces no hay mucho espacio, Claro, tú sabes que todo es el espacio del escenario, claro, mira, nosotros que nos topamos en un privado, a veces te dicen, si es grande, y cuando llegas a la sitio, Y mucho te hacen tu carro apretado, no, a veces hasta el mío personal no puede trabajar, trabaja incómodo, por la, por la, por la que están, no podemos poner todo lo que nosotros tenemos a la mano, Mira, hablando de este tema, a ver, cántate un poquito de Senderito, queremos escuchar un poco de Senderito. Amor, Senderito del alma, que vives en mi corazón, sin ti he perdido la calma, Senderito del alma, Senderito de amor. Ah, un tema, ese tema, ¿de quién es originalmente? De Lisandro Mesa, un tema colombiano, un tema colombiano. Yo creo que ya está tu moda, tu versión, tú ya, claro. Claro, ya soy, que es la afición de Chiclayano y para algún día. Hasta ahorita vamos a vivir Chiclayano, te vemos que está súper number one, como tú dices. Number one, ya este año, este año que viene cumplimos, nos vamos por los tres años ya. Esperemos que me llames, pero... Claro, no, escúchame, no, claro, si es una misma empresa, entonces tienen que estar los dos juntos esta vez. Dime yo, claro. Esta vez sí, en realidad creo que esta vez van a estar juntos porque sí lo pienso hacer más de lo que lo hice el año pasado, el doble, el doble, ya máximo, me meteré a un estadio, no sé, haré un escenario colgante, un escenario, no sé, pero algo, voy a decir algo, estamos preparando ya desde ahorita ya craneando para que este tercer aniversario de Chiclayano sea un boom, o sea, sea algo de algo nunca, nunca antes visto acá en Trujillo. Va a regalar plata, señores. Como cancha, como cancha. Digo, saliendo de este contexto, cuéntame, actualmente, el corazoncito, ¿cómo está? Bueno, actualmente, me encuentro comprometido. Un comprometido. Me encuentro comprometido. Para todas, para todas las famas, pensaban que eran solteras, el comprometido, vamos a ver, ¿quién es? Ah, cuenta. Actualmente me encuentro comprometido, ya tengo, ya vamos para los tres años ya, con Shirley La Cruz, una trujillana, una trujillana. O sea, de Chiclayano. Por algo yo vivo acá, por algo yo vivo en Trujillo. ¿Cómo se conocieron, ya que estás agarrando por ahí? Nos conocimos por las redes, cool redes. La gente, las redes, por cámaras, por cámaras chateábamos, teníamos, teníamos sexo por cámaras. Hasta que me animé y vine, pasó lo de la pandemia y llegué acá a Trujillo, pues, ¿no? Claro, claro, mira, ya que agarraste este tema a la pandemia. Gracias a la pandemia, gracias a la pandemia. Ya que agarraste la pandemia, la culpa la tiene la pandemia, ¿te hiciste más conocido? Claro, claro. Tú sabes que en un negocio uno tiene que usar esta estrategia, ¿no? Si no, y aproveché la pandemia como para comenzar a marquetearme ahí lo más que pude, la full redes, fotos, videos. Claro, dime una cosa. Porque no podíamos trabajar, no podíamos, la única forma de marquetearnos en la pandemia era redes. Porque toda la gente andaba y metía en las redes. YouTube, Facebook, Twitter. YouTube, Facebook, fotos, videos, saludos. Claro, yo me imagino. ¿Y tú eres de esas personas que cobraba por saludos? No, 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 hasta ahorita no se cobra. Hay gente que dice, ya, toma un cariño y son algunas cosas. Pero no, 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 por otra cosa hay gente que también pide, o sea, saludos. Un testamento, un testamento. Te mandan unos testamentos a la página. ¿Por qué? En realidad, yo no manejo las páginas de Chiclayano y Cumbia de Barrio con sabor. Yo solamente, yo me encargo de lo musical, y me encargo de mi familia, ¿no? Después, por los contratos, que hay otra persona en las redes, se encarga de otra persona. O sea, tú, mucha gente, mi gente, pensaban que tú eras el que manejaba las redes. O sea, tú no eres, descartos eso, para que piensas que... Yo, en las redes, yo no me encargo de conectar el teléfono y contrato, no me encargo de redes. Entonces, yo no tengo ni una página que sea mía. O sea, todas las páginas las mandan por otras personas. O sea, son administradas por otras personas. Administradas por otras personas. O sea, tienes, digamos, tu manager. Claro, mi manager. Ah, yo me consulto, yo compro que la gente comenta. Cada vez que uno te quiera hacer contrato, chapo el teléfono, marco y te llamo. Y cualquiera dice, va a contestar Chiclayano un ratito. Y cuando dice, aló, sale un nombre de la mujer. Ah, yo es mi manager. Ah, la mala. El amor de mi vida es... Chile de la cruz. Chile de la cruz. Con ella comenzamos cumbia de barrio, pues. Con ella se comenzó toda la historia musical, pues, ¿no? Claro, tiene que ser así. La historia de amor y la historia musical. Ya, ese primero. ¿Pídeme la luna? Pídeme la luna, no. Estaba bajo mi propuesto. Estaba bajo mi propuesto, también para la modelo. Pero... Ya, nada. No, pero ese tema tiene varias reproducciones. Sí, gracias a Dios también. Gracias a Dios me ayudó bastante ese tema. Bueno, Chiclayano, fue un gusto. Un placer. Yo sé que tu tiempo es oro. Es oro, vale, plata. Ojalá que no me cobre. Nada. No. De manera, está la amistad de... Ah, hablando de la amistad. ¿Cómo nos conocimos, verdad? La gente quiere saber cómo nos conocimos. Nos conocimos en... Nos fuimos a cenar, creo. No. Nos conocimos en un privado. En un privado. En el Serrano. En el Serrano, claro. En el Serrano, también en el Serrano. Padrino Serrano, Madrina Chabelita. Ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. En el cumpleaños de la Madrina Chabelita. Claro, cuando... Doña Rosa también. Claro, la familia Marina. La familia Marina. La familia Marina. Que sintonice más que todo el canal, ¿no? La gente, los Facebook. Te cuento que somos 17 mil seguidores. Ah, suerte. Suscriptores, perdón, en YouTube. Ah, la mía. En YouTube, ah. 17 mil. Y en Facebook somos 16 mil. 16 mil. Pero eso va a seguir avanzando. Sí, lo debemos que seguir. Claro. De eso se trata. De eso se trata. De que le gale otra cosa al público para que no se aburra con lo mismo. Y mira, para hacerte sincero, este es el primer programa que estamos saliendo fuera del contexto. No solamente subir, subir videos musicales. La gente quiere saber cómo se llama su artista. Claro. La gente es chismosa. La gente le gusta. La gente le gusta la mermelada. Hasta le gusta la mermelada a la gente. Le gusta la mermelada a la gente. Ah, y para la próxima mejor que la gente te escriba sus preguntas. Te escriba sus preguntas. Porque no se la mermelada va a ser la primera. Se puede repetir. Más, no podemos ir a un restaurante. O que me grabe un mirilla que ha o que es lo que hago durante el día, ¿no? La gente y toda la gente, las preguntas que quieran, ahí las escriban. Claro, mira, Chiplayano fue un honor que tú te aceptes una entrevista acá. Un humilde... Un humilde... Un humilde empresa. Claro, pero así se comienza. Y espero que sigas para adelante. Te deseo todos los éxitos, mano. Y que sigas para adelante. Que nunca retrocedas, que sigas mirando hacia adelante, sacando nuevos temas, sacando nuevos vestuarios, nuevas cosas, nuevas cosas. Y hablando de eso, cuéntame, ¿qué novedades hay para fin de año, para Navidad? Ah, claro. Bueno, el 25 estamos totalmente exclusivos en mi barrunto. Totalmente exclusivos gracias a mi amigo Nachito. Estamos en mi barrunto. Por la tarde estamos en Alto Moche. Por la tarde estamos full. El 25, gracias a Dios, estamos full. Estamos en la... Doble, doble. Triple. En el correteo estamos. En el correteo el 25. Navidad descansamos. Estamos con la familia. Claro, eso sí. 31, se prepara la linda gente de Florencia y Mora. 31, sí. Florencia y Mora. Mato, termino mi año con toda la linda gente de Florencia y Mora. El primero, estamos también full. Estamos full el primero. Todavía no son los locales exactos, pero ya cerramos agenda. Claro, la agenda. En vez del primero. También, eso es lo bueno. Gracias a Dios. También se viene el tema verano 2023. El pena siento yo por ti. Un feed que tengo con... Nueva versión, nueva versión. Nueva versión, un nuevo género para... ¿Con quién está grabando ese tema? Con Gibarito Chalá, con la linda gente de la Chipunca. Callao, mi amigo Máquina, la gente linda del Callao. Y en el piano, los arreglos musicales, mi gran amigo Jairo desde Cuba, mi gran amigo Jairo. Se juntó Trujillo, se juntó el Norte, se juntó el Callao y se juntó Cuba para hacer ese tema. ¿Y eso gracias a...? Claro, gracias al público de Trujillo, al público de todo el Perú, que siga apoyando a Chiclayana y toda la cumbia y barrio con sabor. A los seguidores, ¿no? Claro. Que agradezco a Dios. Uno se debe al pueblo, al pueblo. Claro, al pueblo, a la gente de barrio que me sigue, ¿no? Con Chiclayana y toda la cumbia y barrio con sabor. Gracias a Dios por la salud que es lo importante. Claro, es lo más importante. Esa salud lo podemos seguir, ¿no? Gracias a mi pareja que sigue, que trabaja conmigo, que es la manager del grupo, por todo lo que viene haciendo con Chiclayana y toda la cumbia y barrio, ¿no? Gracias a los chicos, al sonidista, al chico de luces, a... A todo el staff, a todo el staff, a toda la gente que trabaja con Chiclayana. No, porque solamente Chiclayana no es uno. Hasta que en Ruy ya tiene... Hasta que Ruy ya está en la movilidad, tiene que estar activo para aguantarnos otra vez. Claro, claro. Te dime, a ver, y cántate ese temita que tanto dices... Nueva versión. Claro, estamos haciendo un temita que ya posiblemente ya esté saliendo... En la primera semana de enero, comenzamos con el tema verano 2023, el pena siento yo por ti, que ya lo grabé en la versión que yo la hago, pero ahorita estamos saliendo del contexto. Pero, ¿versión salsa, versión cumbia o es una mezcla? Estamos haciendo una mezcla acá, estamos haciendo música del 2023, música de la nueva era. Tiene que pegar. Música de la nueva era, lo vamos a grabar en Lima, lo vamos a pasar por la televisión, por la radio. Chiclayana, el otro año viene renovado, viene... Estamos... Viene... El tema comienza, mira... A ver. Ahí está. Ahí está. Pero dale, dale un... Así, a la pelada. Claro, ahí está. Cuando todas las personas de Trujillo, la gente de todo el Perú, van a escuchar el tema, pena siento yo por ti, Primicia, gente, primicia. Una primicia, a ver, vamos a ver. Adelante, chicos. Pena siento yo por ti, pena porque te me vas, pena porque yo te tato, mi cariño y mi bondad. Aquí me diga la salsa ya. La pena me matará. Mira el canal de YouTube, sea en el día, en la noche, en la tarde, o en la madrugada. La madrugada, la linda genial. Claro, porque este video se va vía Facebook, vía YouTube. Gracias, mi gente, y espero que se sigan superviviendo para saber un poco más del artista, no solamente grabar, que es lo que canta, en esta oportunidad. Manda saludos, ya que se llega noche buena, año nuevo. Desea ver un saludo para la gente. Agradecer a Dios, agradecer a toda la linda gente de Trujillo por la acogida, a toda la gente linda del Perú, la gente del extranjero, la gente de Buenos Aires, Argentina, la gente de Latinoamérica, la gente de Chile. Muy pronto nos vamos rumbo a México también, a ver, hay conversaciones que nos vamos rumbo a México. Y bueno, un feliz Navidad. Feliz Navidad a toda la linda gente, a todos los seguidores y a los que no son mis seguidores, a los que me odian y a los que me quieren igual. Feliz Navidad, pasarlo en armonía, salud para todos y un próspero año nuevo, que este año sea algo diferente, algo diferente. Y bueno, agradecer a mi amigo Alexander Moreno y desearle muchos éxitos en su primer programa de sábado con tu artista. Estamos inaugurando contigo, vamos a ver. Muchos éxitos, que vengan muchos más años para el programa con Chiclayano y toda la cumbi barrio con sabor, el number one. Bueno mi gente, este día fue un día con Chiclayano, esperemos que sea de su completo agrado y de aquí hasta otra oportunidad. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos con sabor! Pena siendo yo por ti Pena porque te me vas Pena porque yo te he dado Mi cariño y mi bonita La pena me matará Si no regresas a mí Yo que te creí tan buena ¿Por qué me pagas así? Niña buena Pena